6, 7 de la mañana, 22 minutos. A ustedes, señores, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver. Ya llegó Daniela Hernández y las noticias del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Hoy, por supuesto, no podemos comenzar de otra manera, sino hablando de la casa de los famosos Colombia. Porque anoche un participante abandonó la competencia. Los seguidores votaron y José Miel se convirtió en el quinto eliminado. Bueno, y con su salida, José Miel tuvo la oportunidad de nominar a cualquiera de los participantes. Para sorpresa, algunos, Natalie entró nuevamente a la placa de nominados. Saca un poquito de lo que pasó. Además de la casa de los famosos VIX, tiene noticias, deportes, películas y series originales, novelas, realities, documentales y mucho contenido más. Descarga VIX, ya. Y algo que también vimos en la casa de los famosos Colombia fue la visita del hijo de Sandra. Durante estos minutos fue muy amoroso con su mamá, pero también muy directo con algunos participantes. Llegaron los Black Days a colchones. Bueno, y para nadie es un secreto la cercanía tan grande que tiene Karol G con sus seguidores. Tanto así que esta vez fue cómplice de la revelación del sexo del bebé. Esta es una buena noticia contra la transpiración no sweat. 36 años de efectividad. Y a pocos días del lanzamiento de su próximo álbum, las mujeres ya no lloran. Shakira vuelve a hacer noticia. Esta vez se trata de escucha tu piel y lleva tu rutina de cuidado facial y corporal. Y quien está pasando por un momento difícil es Bruno Mars. Esta vez enfrentaría una millonaria deuda. En la FM de RCN tenemos la red de emisoras. Y volvemos a hablar de la casa de los famosos Colombia porque el capítulo de esta noche ustedes no se lo pueden perder.